Y esto que les canto sucedió ya por sonora verga de Dios Es de Elmerosa Guaripa, tierra linda sí señor Don Carlos Armando Biedrich, un gran exgobernador Que por malos entendidos Echeverría lo quitó Eran tres del gabinete quemando con tal misión Uno Gómez, Villanueva, Barra, García y Montión Ellos serán, si recuerdan, hombres de mala intención Una parama ya hicieron en el Yaquis y señor Municipio de Engajeme, ahora ciudad Obregón Donde murieron siete hombres culpando al gobernador Y es Elmerosa Guaripa Y Biedrich muy enojado, a gritos les contestó Quiero ver a Echeverría, yo le daré explicación Pero Gómez Villanueva, eso no lo permitió Nadie en Sonora, a Biedrich, su prudencia comprendió Al dejar vacante el puesto a don Carrillo marcó Y la prensa sonorense malamente se vendió ¡Gómez! 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 ¡Gómez!